Sería así, pero más todavía. Con muchas más palabras que yo no sé de los canarios. De a poco voy a meterme dentro de su cultura. ¡Comienza la partida! Snoot Violet. Zerg contra Zerg. El famoso ZVZ. Y el mapa va a ser Daybreak nomás. Para estar tan confiado Violet, hay que decir que perdió un mapa contra Vortex. No, vale. Violet ha perdido dos mapas y uno contra Vortex y otro contra Sting, pero vamos. Que parece que Violet lo mejor que se le da es contra Proton. Que solo hace dos ceros. Así que quizás ganas Snoot y todo y recupera su confianza. A tiempo para hacer un 2-3 y quedar en lugar de quinto cuarto. En lugar de quedar quinto cuarto. ¿Quién sabe? 14-13. 13. Estamos en una partida que no tiene Pulse tempranas. Por ahora. Solo drones. Detrás de drones. Y seguidos de más drones. ¿Va a ser Hachery primero para los dos? Así es. Hachery primero para los dos jugadores. Muy tranquilo. Hay que ver si hay gas. Rápidamente acá por los chicos. 16-15 estamos por ahora. Y si va a haber gas ahí de la mano de Violet. Buena la decisión. Seca ese gas ahí temprano. Spawning Pool. Va a ser para Snoot. Nada de gas temprano. El gas de Violet le va a dar bastante seguridad. Pero aquí le sigue Snoot con su gas. Por lo que tampoco es la gran cosa. Snoot quizás habrá hecho un drone más antes de sacar el gas. Pero por el resto bastante simétricas las builds. Los chicos pues me van a tener que dar ahí. A los que están ahí todos en el chat. Todos los canarios. Ahí la gente de las Islas Canarias. Me tienen que dar después. El entrenamiento. Para que me salga bien el acento canario. 18-18 estamos por ahora. Violet. Ya sabe la idea de su superhéroe que va a poder seguir torneando tranquilo. Yo a cambio les enseño a imitar a un paraguayo. 24-20. Una partida. Que arranca normal. No hay Pulsos Tempranas. No hay Scout de Links. Mucho respeto por parte de los dos jugadores. Mucho respeto la verdad. Velocidad rápida para Violet. Eso sí. Va a tener control de mapa. Y como siempre decimos nosotros chicos. El control de mapa les brinda por supuesto la posibilidad. De dronear tranquilamente atrás de eso. Pero por el momento ninguno tiene ningún impedimento a la hora de dronear. Viendo que es lo único que hacen. Bailing Nest para Violet. Propósitos probablemente defensivos. Aunque con esa velocidad tan rápida puede llegar a aplicar un poco de presión. Violet como siempre en la delantera. Había sacado el Bailing Nest. Unos segundos después que Snoot. Snoot está potenciando más los drones. Se ve que se moría de ganas de dronear a saco. Tengo 6 drones en producción para Snoot. Como bien indicaba a Drakear. La velocidad se está terminando para los dos jugadores. Pero primero va a salir para Violet. Violet también va a tener su Bailing Nest un poco antes. Así que va a estar bastante cómodo. Preparando acá el eventual muro con doble Evolution Chamber que va a tener. Me gusta bastante. Buena configuración ahí. 44-41 están los suministros. Snoot supleo bloqueado. Se va a liberar dentro de un par de segundos nada más. No se mueve con un grupo de DING. Quizás llámame loco. Pero puede que quiera hacer algo de ataque y jugar agresivo. Puede ser. I don't know, Kev. Te digo, leer la guarida en camino para Violet. Te comiste un Benin. Y los pedazos de los links ruedan. Y caen en la natural. Que ahora Snoot estará pensando. Esto me pasa por atacar. Con vueltas enrones. Es el momento para un comercial y volver al minuto 15 de la partida. Cuando empiecen a pasar cosas. Va a ser tercera para Violet. El que se dio cuenta que ya se le acabaron todos los Zerlings al pobre Snoot. Estamos todavía en fase de grupos. Estamos casteando el grupo C. Mañana es el grupo D. Pasado. Inician las playoffs. Y recién terminan dentro de 3 días. Así que Genesis SS2 ha sido... Respondía a tu duda probablemente. 18 links para defenderse la mano a Snoot. Va el que ataca. ¿Y qué está sacando de una quea? Lair. Y después Spire. Vaya, qué sorpresa. Es hipnótico los Banneries. Es como explodan los links y salen volando en pedazos verdes. Me encanta, me encanta. Madre mía, es mi nuevo macho favorito. Ahora entiendo a todo. Él tiene que estar flipándolo. Es pirado un poco más rápido para Violet. Que para Snoot. La cantidad de gas por supuesto está igual. Paramos jugadores. Así que va a tener no solo más mutas. Sino también nos va a tener más rápido. Tío, salen pedazos volando. Me encanta este macho pobre. Y sí, 4 Banneries ahí que se detonan. Uy, buena detonación que consigue Violet detonando 2 contra 3. Y ahí va a ser un intercambio equitativo. Pero se queda sin Banneries. Y ahora es oportunidad de Violet de romperle esta Queen. Molestar. 150. ¡No! Casi, 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 casi que consigue hacerse con esta Queen que quedó con 7 de HP. 52, 51 están los trabajadores. Pero las mutas ya están en camino para Violet. Son 6 mutas. Y el más uno dedica para zona aérea. Tercera para ambos jugadores. Extractors en las mismas. También. Mira, las mutas de Violet saldrán antes. Por lo que tendrá una ligera ventana donde podrá matar unos cuantos millones de él y salir volando. Iba a decir comiendo. Y esto sigue nomás. 90, 79 las mutas de Violet haciendo el trabajo acá difícil de limpiar. La base número 3. Todo está repleto de sangre de Link. Y ahora finalmente van a salir las 9 mutas de Snoot. Pero no sin antes perder casi todos los Overlords del mapa. Snoot le devuelve por favor también rompete un par de Overlords. Eventualmente las mutas de Violet van a poder empezar a luchar contra las mutas de Snoot. Y los chicos de analistas tienen la predicción. Mutas, muchas mutas. En los tramos de los esports. Mutas, mutas, errores. Y por alguna razón los mutas están sacando Bendix. ¿Se lo ha pensado mejor y lo saca hacia el lado? No, mejor hago más mutas. Sí. ¿Quién quiere unidades cuando puede sacar mutas? Exacto. Unidades de todo el juego en Cerro contra Cerro. 109, 115. Violet sigue molestando. Haciendo magia por todos lados. Se termina ahí. Caparazón. Más uno para Violet primero que para Snoot. Va a estar bastante, bastante al tanto de esto. Vamos a ver si decide atacar en este momento Violet. Violet sabe que tiene una pequeña ventaja ahí. Una buena ventana de tiempo para atacar, molestar a esas mutas. Se termina para él. No para Snoot todavía. Cuando baja ahí a interceptar a esas unidades. Empieza el enfrentamiento pero no tiene ese más uno de armadura que sí tiene Violet en este momento. Está marcando los upgrades. Bien, buen, muy buen trabajo de Bici. 109, 127. Violet sigue haciendo, sigue causando estragos en la tercera base. Ahora finalmente se termina el más uno de la armadura para Snoot pero ya era demasiado tarde. La ventaja ya estaba dada. 28, 125. Están los suministros. Nos favoreciendo a Violet de Azubu. Desde que ya no salen links saltando por los aires que esta partida ha perdido algo de interés. Agarra una hora ahí fuera de posición y sigue dando vueltos ahí. Perfecto. Cómo molesta Violet por todos lados. Mete links a la natural, a la principal, a la tercera. Lo está sencillamente moviendo loco al pobre Snoot que tiene que migrar las mutas. Y tiene que ligar con estos links que van a estar todo el game molestándolos. Mientras Violet que hace juega muy tranquilo. 31 de trabajadores a 56. La experiencia ya es muy grande de la queda. Creo que esto ya es una G. Sí. G. No más. Porque sabes qué significa más trabajadores? Más mutas. Y más mutas significa muerte. Exacto. Tenemos que pasar un ataque aéreo ahí. El último clavo en el ataúd. Violet. Snoot ya está doblando la cabeza hacia la derecha. Se indica por supuesto. Hacia la izquierda, perdón. Está perdiendo el game. 101-123. Último enfrentamiento. Terminando acá de limpiar todo. 13 mutas contra el 14. Violet tiene el A14 así que chau le decimos. Snoot está en hack en todas sus bases. Y no puede hacer nada de daño con sus mutas. Esto es un GG. Semana más de la partida. Violet. Gana. Bien jugado Violet. Y está Scarlet aplaudiéndole detrás de él. Violet no se atreve a mirarle. Bueno, tiene que estar 100% enfocado en la partida. Sí, digamos. Yo también quiero una vez hacer sillas. Drakea. ¿Cuánto venden allá en Hospitalet? ¿Venden de esas sillas? Supongo que vivís en Hospitalet igual. No, la verdad es que no vivo en Hospitalet. Pero para el caso da igual. ¿En qué ciudad vivís, Drakea? Inga. Si no has escuchado hablar de ella, no me sorprende. Y eso es otra cosa. Estoy usando un Death Thunder. Si mal no lo estoy viendo. Y estoy usando ese... Sostén de cable. Nunca me gustó eso. Esa idea de tener el cable ahí. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Ah, es verdad. Esa idea de analistas. Me parece una chorra. Sí. Vamos a estar hablando un poco ahí del early game. Unas ventajas leves que sacó Videl. Que eventualmente le dieron la victoria. Pero sí. Fue simplemente... La seguridad que le dio sacar esos links primero. Y que conecten contra todos los links. ¿Sí? Todo estuvo ahí para decir hola. Y después se fue. No le gustaba tanto hacer contra hacer que se ha pirado a mitad de partida. Que se creía que ponían aquí. Y así dirás. La gente no se da la cuenta. Son casi iguales. Nos toman por tontos. Sí. La verdad que los timings de la guerra eran muchísimo más refinados. Siempre adelante un paso. Y eso le dio una ventaja en todo momento de la partida. Aparte que el multitasking superior al de Snoot. Atacando la principal, la tercera. La base natural. Y migrando las mutas. Todo al mismo tiempo. Algo simple de hacer, si sabes, migrar unidades. Por ejemplo, lo que hace con los links es, desde que los selecciona. Selecciona, por ejemplo, digamos 15 links. Los manda a atacar a la base principal. Apreta 1 de nuevo. Suponiendo que su hotkey de los links es el 1. Apreta Shift. Cliquea 5 veces en los links ahí en la tab de selección de unidades. Resta 5. Hace A. Clic en la natural. De vuelta. Apreta 1. Shift. Resta 5. Y manda al resto que quedan a la tercera base. Así, haces un ataque a 3 bases al mismo tiempo. Después vas a encontrar el grupo 2. Que será el de las mutas en que use Violet, por ejemplo. Y continúa migriando. Muy simple, la verdad. Es el tipo... Es la manera de migriar más fácil. O sea, de setear 3 ataques al mismo tiempo. No hace falta ser el mejor jugador del mundo para hacerlo. Drakea, supongo que lo haces así. Sí, sí, sí. Cuando atacas a varios lugares. Por supuesto. La duda ofende, por favor. Y bueno, también el muro de Asunota ahí dejó bastante que desear. No había muro directamente. Violet sí tenía muro en su base natural. Así que por más que hubiese habido un contraataque así improvisado. No iba a pasar nada. ¿Qué está comiendo Violet? Una chocolatina. ¿Se le habrá dado Scarlett? Puede ser. A ti nunca te dará chocolatina Scarlett después de ganar una partida de Starcraft en un torneo. Imagínate eso, que ganás un torneo y viene tu manager y te das un chocolate. Como, bien jugado, chico. Bien jugado, este es un chocolate. En una época en Brudor era así, chicos. El que no ganaba no comía. Así se decía que funcionaba todo en las casas. Ya has ganado tu partido muy bien. Toma tu paga. Una chocolatina ahí que llevaba medio año en la cocina. Qué épocas. Qué épocas. Dicen, Drakea, ¿no tienes canal de YouTube? Te aman, Drakea. El público te ama. Yo no, no tengo canal de YouTube. Deberías tener uno. Haciendo reviews de juegos. Siendo totalmente listo con las reviews de los juegos. Es que si empiezo algo así, sé que con lo bajo que soy lo dejaría después del primer vídeo. Si no te hay con la lata gigante de Red Bull al lado. Le va a hacer falta un par de esas para volver ahí a la partida. Vuelve a estar en top shape. Quisiera ver por qué le han engañado. En lugar de Red Bull es Monster y por eso juega tan mal. Yo quiero Monster Rehab. Quiero urgente tomar eso. Rehab. Un segundo, chicos. Ahí vengo. Voy a dar vuelta a la milanesa. Ya regreso. Pues a lo que regresa aquí está empezando contra Violet, Violet, Arias, Don Juan. En este mapa, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero seguramente todos conoceréis. Y Violet está encima una partida. A ver si Snud le cobra su confianza y logra ganarle ni que sea un mapa o pierde 2-0 para irse a casa calentito. Ya estamos sacando drones. No hay ningún 6-pull ni ningún 10-pull. Snud está sacando gas antes de la pull y de todo. Esto ya no es tan normal. Mientras que Violet está haciendo el mismo bulldoorder que la partida anterior. No está sacando la Hattery First. Snud está mirando 3 drones del gas y está sacando la pull. Por lo que es probable, bastante probable, que haga agresión a una base. Quiere acabar rápido, no quiere seguir en este torneo. Quiere irse a casa. Nada. Violet ya ha empezado su pull y su extractor. Por lo que tampoco está jugando excesivamente avaricioso. Puede parar lo que haga el otro. Hola de nuevo. Ahí he vuelto, finalmente. Pero sí, ahí tenemos ya la próxima partida. Perdón a los que tuvieron que ver mi fondo de pantalla. Fondo de pantalla de Vortex y Lucy Front tengo. No pasa nada, he estado comentando la partida. Ay, si tienen el nombre del mapa ahí. No me acordaba cómo se llamaba. ¿Aquilón Wastes? Lo tiene mal escrito ahí. Sí, aparte dice Acleon, en parte. Eso es Overlay, por favor. Encima lo escribe mal. Sí, la verdad que el color púrpura no le gusta... No le sienta bien ahí al Overlay. 21, 24 estamos. Sabe que viene a base. Sabe que viene a natural. La natural es un... Recién ahora se está haciendo. Pero tienes a ver el inglés tan temprano que esto es un on-in. Grande, grande, grande. Y te pido la traducción de la palabra hueva. W-E-B-Larga-A. ¿Entra qué A? No, eso... Eso creo que es nuestro. Eso creo que es latino. Ah, entonces. Ni idea lo que significa Regis, pero... Gracias. Y acá tenemos... 26, 27 sale con un buen grupo de links. 6 más en producción. Benin está a punto de terminarse. Esto es... Una buena cantidad de daño que se le acerca a la base natural a Violet. Que tiene que defenderlo como puede. Qué bien. Vamos a ver muchos links saltando por los aires. 3, 31. Logra verlo ahí con el Overlord. Violet va a tener velocidad a tiempo. Lo que le va a pillar más son los Bailings. Busca posicionarse bien ahí con estos Bailings. Igual, perfecto el control de Violet eliminando... Uno de los Bailings con... Uno o dos links. 37 dientes. Y el no se va con los Bailings a por Donuts. No sé muy bien qué plana. Ahora muy bien. Tiene que hacer daño. No le queda otra más que hacer daño. Si no hace daño... Pierde la partida porque tuvo la ocasión mucho tiempo antes. Con dos se lleva tres. El intercambio perfecto lo acaba de conseguir. Si no, no va a ir. 41, 37 estamos ahora. Estas etapas tempranas, chicos. Cada larva, cada Belin, cada Zerling... Vale oro. Y Snoot lo está perdiendo desgraciadamente. Para la gente que quiere ver el grupo D, no lo van a poder ver hoy. Lo vamos a ver recién mañana. El grupo D. Es cierto. Solo ayer fue el único día donde hicieron dos grupos. Y tenemos ahí la Lair en camino. Va a subir Bailings. Cuidado con eso. Nada más tres. Donde puede haber sido muchísimo peor. Reacción inmediata de Bailet. Y ahora es hora de matar drones. No, va por la Queen. Buena decisión. Venos Bailings. Recuerda último momento. Y un golpe de Venen que no se esperaba Bailet. Buen impacto. Y Bailings lo va a escotear todo con un beat. Sí. Pero no hay mucho que escotear de base. El segundo más y eso. Es Muta. Es Muta claramente. Los dos están yendo ahora Muta. Snoot arranca su Lair recién ahora. Bailings ya tiene hace rato en producción. Así que va a ganar en la carrera armamentística de Muta. Te dejo solo un segundo, Drakea. Ahí regreso yo de nuevo. Vale, vale. El favorito en el grupo D es MVP claramente. Y el torneo sin apagas. Y llamadme Fanboy si queréis. Snoot que podría tener ventaja de Supply por razones que desconozco. Pero como se ha tomado un Supply Block. Llevan 60-60 bastante tiempo. Bailings le va a alcanzar. Mientras que Violet ya está a punto de acabar su Espiral. Mientras que Snoot acaba de acabar su Guarida. O sea, tiene que empezar la Espiral. Esperar a que acabe. Y ir solo entonces por empezar a hacer Muta. Por lo que sí. Como ha dicho, Archie y Violet tiene muchísima ventaja. En lo que se refiere a Tek. Y Violet toma una tercera que Snoot va a intentar denegar. Pero no. Pero es Vanelli si se vuelve a casa. Y Violet parece que va a contraatacar. Forzando a Snoot más Bailings. Esto es importante. Snoot ahora mismo no quiere gastar gas en Bailings. Quiere guardar gas para sacarle el mayor número posible de Mutas. Cuando acabe esa Espiral. Que hablando de Mutas, Violet no está haciendo ninguna. Y acabo de Espiral hace rato. Ahora empieza Violet las Mutas. No rinan deshacer bastante daño con esos Vanelli. Y 7 Mutas en producción por parte de Violet. Por lo que sí. Las de Violet van a salir mucho antes. Por lo que esa tercera de Snoot va a estar bastante comprometida. Y ahí volví finalmente. 89, 85 están en suministros. 10 Mutas en producción para Snoot. Pero ¿cuántos tienes en el aire ahora, Violet? Bastantes más, parece. Mis predicciones se cumplieron. Había Mutas por todos lados. Yo creo que encerco es tracer. Mutas el nuevo Infector. El que tiene más siempre ganó. 88, 95. Sigue súper tranquilo, Violet. De todos modos, estaba abajo en suministro. Así que Snoot ahí con una buena ventaja. No ha conseguido eliminar a su Queen. La única manera en la que Violet puede volver acá es que un ataque combinado de Lynx muta a desestabilizar la economía de su rival. ¿Y es Snoot que se ha comido otro Supply Block? ¿No está muy fino hoy? ¿Se ve que sin confianza es incapaz de hacer overlords? De todos modos, esto es muy interesante. El hecho de que le haya aparecido justo un Supply Block ahí en el último momento le da un respiro necesario a Violet. Violet está abajo por 8 trabajadores. Así que puede ser que Violet ahí justo con ese Supply Block se ponga de vuelta arriba. Esta partida nos da un 2 a 0 en un ZVZ que nunca viene mal. Un 2 a 0 en un ZVZ, chicos. 194, 126. Más uno de caparazón aérea que se termina para Snoot. Más uno de ataque aéreo que recién comienza para Violet. ¿Y ya tiene la mejora de caparazón aérea Violet? ¿O no la tiene todavía? Sí, la empezó hace tiempo. Bien, bien, bien. Entonces ahí... Esta es la segunda mejora ahí para Violet. La primera recién ahora para Snoot. O tal vez sea justo o no. Ya va hasta... Arranca ahora, perdón, la segunda mejora de Snoot también. Haciendo más uno de ataque aéreo. No se quiere quedar atrás. Violet levemente Supply Block. Saca 3 overlords. Se manda a vuelta el ataque. Es un buen momento para atacar. Libera esta Cell Naga Tower en el costado. Esta partida está bastante, bastante reñida. Mucho más que la anterior, por supuesto. 156, 153. No entiendo por qué Violet tiene una cuarta. Tiene una cuarta mucho más accesible. 159, 156. Ataque finalmente Snoot en la base. El de Violet. Violet tiene algo para defenderse de esto. Sí, sus mustas ya están ahí al lado. Agarra uno fuera de la posición. Y ahora va de vuelta. Se lanza. Solo ataque. 33 contra 31. Tiene más Violet. Así que debería ganar. También tiene una mejora. Una mejora que no tiene en este momento Snoot. Sin mal, no lo vi. Candida de trabajadores. Sigue ganando por ahora Snoot. Todavía no tiene ese más uno extra en este momento. Y Violet parece que quiere ponerse a recibo. Se lanza con todo. Dicha la natural. Los mutas a la tercera. 170, 157. Tiene que agarrar ahora. Y lo agarra bien fuera de posición. Violet. Snoot juntó demasiado sus mutas. Y esto estaría bastante bueno verlo. Si pone. Apreta la tecla U. Para que vamos a acercar la cantidad de mutas que hay en el aire en este momento. Pero los rebotes están también impactando. Contra la hatchery que está abajo. Así que eso mitiga bastante el daño. 19 contra 18. De hecho. Que raro. Ganaba Bible en ese enfrentamiento. Pero sabe que por los rebotes no puede hacer nada. Y un lindo contra ataque acá de Snoot. A puro, puro, puro Serling. Si. Elimina toda la tercera base. Wow. Los nines ahí no dejan absolutamente nada a su paso. Violet está por debajo de tu play. Uy, por debajo. Si. 30 abajo en su ministro. Es algo que no debería pasar. Snoot está haciendo la tripa corazón. Y ahora es hora. En esa frente de vuelta la dos bolas de mutas. 23 contra 26. Arriba está el número... Snoot. Snoot que ha recobrado su confianza. Pero Violet sigue por delante en un break. Snoot acaba de empezar el más 12 ataque volador. Y Violet ya lleva lanzado. Snoot lleva toda la partida por detrás en un crash con sus mutas. Y eso es algo que obviamente es... No, para nada. Está pasando bastante mal. 164, 135. Violet solamente si Snoot comete un grave error. Puede llegar a ir atrás en esta partida. Con eso sí lo puede conseguir. Si no, la tiene muy difícil. Y ahora Snoot se va a lanzar sobre esa cuarta parece. Tiene mucha ventaja en su play. No lo sabe. 183, 132. Sabe que es el momento de la victoria. Snoot se va a mandar nomás. No hay manera de que pueda hacer algo ahora. Lo veo tan complicado. El señor Asgard está haciendo la magia el día de hoy. Aunque Violet va a hacer un último intento acá con esta bola de mutas. Y Violet tiene una ventaja de Ucret. Tiene un ataque más. Pero interesante. Snoot pone sus Zerlings abajo de las mutas. Buena decisión. Esto por supuesto para que los rebotes golpeen a los links y no a otras mutas. Y consigue de esa manera ganar esta batalla. GG de Violet. Gana Snoot igualando a la serie 1-1. Mientras vamos a sacar el análisis. Ahí regreso ya mismo chicos. Un segundo nada más. Lo dejo últimas con él el análisis de Drakea. Ya vuelvo hace un segundo. No, si tampoco voy a analizar. Si tampoco he entendido que ha pasado. Pero bueno. Zer contra Zer. Zer parece que ha sacado más mutas. Y ha acabado ganando la partida. Violet estará aquí mirando la replay pensando. Que he hecho malo. Ah, ya veo. Él ha sacado más mutas que yo. Ahí ha estado aquí fallo. Y seguramente está Scarlet detrás que no la ponen en cámara. No sé por qué. Bueno, sí que lo sé. Pero lo quiero vender a alguien. Fue un poco más fácil. Fue un poco más producto de la construcción que estaba haciendo. Y reactando. Tiene que hacer esos Zerlings para asegurar que estaba seguro de la contra de Violet. Pero no fue como si hizo errores solo porque su condición no fue buena. Y nada, en el análisis están hablando de que Snoot perdía muchas partidas porque estaba en mala forma. Pero que está recorriendo. ¿De su brillo o algo así? Tampoco lo entiendo mucho. Ni siquiera están analizando la partida. Solo están hablando de Snoot. Hay Snoot esto, hay Snoot lo otro. Sí, voy a tener que usar este juego como un ejemplo. Sí, aparentemente está bien. Y, infortunadamente, no sé suficiente sobre CDZ y Heart of the Swarm para saber cuánto significativo. Porque los mutas son ahora más rápidos y también tienen una regeneración de vida adicional. Ahí tenemos chicos que el análisis que están dando ahora es bastante normal. Había, obviamente, grandísimas posibilidades de mutas porque es lo que se saca en este matchup. Por las mejoras que hubo últimamente. Y, bueno, más allá de que Violet siempre estuvo arriba en mejoras, Snoot siempre tuvo más mutas que él. Más control de mapa. Posibilidad de aplicar y defender mucho más rápido. Más eficientemente. Y también tuvo mejores decisiones siempre enfrentándose. Teniendo algo abajo de las mutas para repartir los golpes, los rebotes de las mutas de Violet. Así que no tuvo mucho inconveniente a la hora de enfrentarse. Así que la esperamos en la próxima partida. De esta foca al lado de Violet. Sí. ¿Estás jugando contra Mara ya o no? La zanía no lo está estiveando. No. Vamos a ir a la replay, chicos. Y tomar un rápido look. Rápido a la mitad de 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 la mitad. Ahora se ponen a analizar la partida. Antes solo estaban hablando de los jugadores y tal. Cuando vuelve, esta parte es muy buena. Cuatro mutas se quedan arriba golpeando en el extractor. Y ahí, con la hatchery abajo, reparten muchísimos rebotes. Miren cómo le deja la vida a la hatchery. Esos son rebotes que no están golpeando en otras mutas. Mientras que... Vayner recibe constantemente daño sobre sus mutas. Claramente haciendo una grandísima diferencia. Y mira que en este momento Vayner tenía ventaja de overage, pero ni aún más. Sí, eso es un buen punto. Absobbing los bounce attacks de mutalists. Sí. Yo creo que si Vialet hubiera traído su lind all S a la mitad de la mitad, de que tenía un hilo pero en grado. Cuando hay un mutalista en un matchup, tú quieres poner los speed lindos. Puedes plantas detrás de tus mutas. Y eso te absorbe la falta de la bounce damage. Vaya mucho más que los lindos damos. Ya te hubiera mucho más que tus lindos damos que tus mutas. Cuando tienes esa ventaja de las ventajas de la mitad 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 de la mitad, Cuando vimos a Snoop, desde ese punto, tomar control del juego y empujarlo a una victoria. Ok, bueno, vamos a ver si puede hacerlo dos veces en un rato... ...y overturnar la victoria de Violet. Vamos a ver el juego número 3. Señoras y señores, sus comentadores son Apollo y Kalaris. Él estará jugando con Sting. Puede ser... Aparte, Sting... ... viene jugando muy bien. Sting y Violet para mí son mis dos preferidos desde el día de hoy. Espero que no, porque si Portix está jugando contra Stinger, significa que no lo van a retransmitir. Y en su lugar estamos viendo un Z contra Z, y en el otro tipo un Prudus contra Prudus. Si, ¿no? Y comienza esta partida, chicos. Jens Asgard contra Violet. 1-1 van. Cloud Kingdom es la partida que define quién de acá... ... realmente pasa. Violet, muy cómodo con los puntos que tiene, la verdad. No tiene miedo durante esta partida. Snoot un poco más complicado. Definitivamente bastante más complicado, en realidad. Snoot está ante último en el grupo. Ah, sí, creía que estaba último del todo. Veremos mutas de nuevo. Veremos un Olin... ... más temprano. Nos veremos en un segundo nada más. Hay que ver si tenemos gases rápidos para la velocidad de los links. Quizás vemos las dos cosas. Nunca digas nunca. Si, ¿no? Por ahora cómodo. Diferencias en openings claras, Violet. Con Hatchet primero. Snoot. Con Spunnypool primero. Pero... ...Saca ese gas primero. Ese extractor. Para tener la velocidad de los links un poco más rápida que su rival. Si lo vuelve a cambio, tendrá a la Queen más rápido. Y Links, si así lo desea. Sí, parece que Snoot no se la volverá a jugar con la partida anterior. Que, bueno, le salió más o menos bien. Pero tampoco consiguió mucho con su agresión. Esto sigue. Una partida relativamente pasiva. Como el matchup. Si los jugadores no decían ir por la versión temprana Y no hizo nada con esa gas Es que será leer temprana para Violet 150 No, finalmente saca la velocidad Un poco tarde, la verdad Ha cancelado la velocidad Ah, no, 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 vale Estaba confundido, creía que Violet era la azul Que nadie me haga caso No se huela con dos Zerlings Ah, pero no logran matar ningún drone ¡Bardía! Más que tranquila está por ahora Sigue nomás Muy, muy, muy cómodo todo No hay manera que Que pueda ganar Ninguno de los dos con los que tienen en la mesa en este momento Son, más que nada Builds a presión La de Violet por supuesto tiene mucho más potencial de presión Porque tiene esa velocidad tan temprana Y 16 Zerlings Si Zerlings Comete errores Puede sacar una gran ventaja Pero Si juega sus cartas bien No va a haber demasiados problemas acá Nuestros drones están en ataque Así que no más acá Bainings ya están en En el campo de allá para Snoot Dos Links que entran en la base principal Acá La Queen va a sobrevivir Los Bainings se detornan y encontrar a los Links Hay dos Queens en la rampa Así que no van a poder subir para nada El ataque de Violet Ha sido exitosamente repelido Aunque acá tiene Tres Links Están causando bastantes problemas Diez trabajadores asesinados de Violet Snoot como ahora Y Violet ya está sacando la guarida Así que chicos Es la hora de las mutas Si porque está sacando los otros tres actores No hay lugar a dudas Esto por ahora Es una partida tranquila Pero Snoot ahí se vuelve a crear su play bloqueado Una leve ventaja para Violet ahí Por supuesto Pavelet como saca su espiral Primero que la de Snoot Snoot ya no terminaba la guarida Si es una locura la verdad Si no lo aguantan estas dos cosas Estantáneamente Si Snoot reacciona Cogiendo su tercera a su vez No va a intentar Cancelar la tercera de Violet Ni nada Y ahora empieza la espiral Snoot Muy por detrás de Violet Violet una vez más No están por delante En las mutas Una detonación Muy buena No le permite acercarse Demasiado Violet Violet ya puede sacar Si así lo desea Ocho mutas Automáticamente Elige no hacerlo Pero wow La Queen cae finalmente Vale ya está contiendo La Queen de la tercera Acaba de caer Y se retira Hace su base Las putas de Violet ya están aquí Ya han salido Mientras que Justo ahora Acaba de acabar su espiral Efectivamente Una posición Muy complicada También la mejora Del caparazón aérea Beneficia a Violet Violet está con La caparazón aérea Al 40% Snoot recién la comienza ¿Esa tercera puede cancelar? No Se va Snoot tiene que irse Pero aquí vuelve otra vez A la tercera De Violet Esencialmente Está tirando links No hay nada Que pueda hacer No está perdiendo tanto Tampoco Porque son solamente links Pero Es una locura Tiene que Decir Bueno ¿Qué hago Contra esta cantidad De mutas? Sabe que no puede ganar Tiene más Violet Violet en un par de segundos Ya va a tener la mejora De caparazón Snoot como los haya plantado Una esposa En su tercera Y seguramente En su natural También haya plantado Una Para evitar esto Que le va a hacer Violet Ahora 92, 99 Y ya está Buen transición A una puta Que había recibido daño 24, 105 Snoot de vuelta Suplay bloqueado Finalmente sale Suplay block Y lo pone a Bayer A tener un supply block Matándole uno De los overlords 103, 114 Se ha terminado La mejora de caparazón Para Bayer Pero no está empezando A hacer la mejora De ataque aéreo Recién Apenas digo eso La comienza Así que va a estar Sigue estando un paso Adelante De Snoot Que Le faltan unos 10, 15 segundos Para terminar Su mejora de caparazón Aéreo Y los dos Como era de esperarse Están sacando Mutas No, Violet Está sacando Dos vainlings No sé por qué Supongo que no es Una mala idea Para librarse De los links De Snoot Que tiene Cuando tiene Demasiado 126, 140 De los links Van a quedar Y se ponen Automáticamente Abajo de las mutas Otra vez Una decisión Perfecta Pero parecen Veanlings Y destrozan A los links Que se encontraron Abajo de esas mutas 132, 106 Parece que esta vez Tiene demasiado Su Violet Que sigue buscando La reina De Violet Pero parece Que no es suficiente Si, no Parece que si Lo obliga A retirarse a Snoot 93, 109 Que Violet Inteste tomar Su cuarta 108, 130 Más dos ataques Ya se termina Para Violet Y recién comienza Para Snoot Claramente Drakea Estamos viendo Una diferencia A nivel Mecánico Muy, muy distinto Violet Tiene exactamente En claro Que cosas Le van a dar La victoria A la larga En esta partida Una de ellas Las mejores La otra Mutas Violet 133 Snoot 110 Subministros Con esa cuarta Que Snoot Todavía Ni siquiera Ha empezado La suya propia Run Violet Neutralizado En la base 1-3 Pero chicos Esto ya Parece ser Demasiado Daño Acumulado Violet De todos modos Ahí Perdió Bastante Subministro 61 A 57 Trabajadores Va ganando Violet Ahí Por 4 Nada más Pero lo importante Son las mutas Y también Que tiene una cuarta base Prospecto Por supuesto De una Submigilidad Económica Constante Cierto Una cuarta base Significa Dos geysers Más de gas Y ya sabemos Todos Lo que significa Tener más gas Significa Más mutas 71 77 Chicos 124 144 10 De supply Más Que tiene Y casi Casi Que va a perder Esa hatch Y si lo dejan No Está haciendo Más upgrades A ver Se está colgando Un poco Con eso Tiene que Empezar Lo antes Posible Esto por ahora Es más Tranquilo Más Cómodo Imposible Violet Violet Sigue Teniendo Ventaja En supply Pero No te ha cortado Distancia Violet Todavía No ha podido Empezar A minar Seguramente Esa cuarta Por lo que No le ha servido De mucho Todavía Tiene que Empezar A mover Rons Ahí 147 152 Violet Agarrando Cuanto valor De encuentro En el mapa Desestabilizando Constantemente A Snud Violet Que ya Ha empezado A minar Desacuardo Aparece Y su supply Refleja Eso Ya está 173 Mientras que Snud A 140 Y su supply Blocked Además Y Violet Que está sacando 11 Mutas Más Mientras que Snud Está sacando Exactamente Cero Snud Está transicionando A infestos Esto es Esto es Esto es Los investors No tendrán Ese año Contra Armoled Pero Tienen Dos Más De rango Así que Es más fácil Meter Esos Fang Grots Por supuesto Los Fang Grots Ahora son Proyectiles Así que Los podés Esquivar Pero Ahora Violet Tiene 10 Mutas Más Que Snud Por lo Que Ahora Snud No Puede Ni siquiera Soñar En ganar Un Enfrentamiento Muta Contra Muta Su Única Esperanza Son Los Fungas De Los Tipo Tienen Que ser Las mejores Fungas De Su Vida Muy bien Violet Denegándole Los Extractores A Mutu Sabe Que Lo Importa Que Esta Partida De Nos De Ahí Fungas Solo En un Buen Grupo De Mutas Incluso Residiendo Un Uff Dios Esos Fungas De Todos Modos Shabby Más Se Pueden Regenerar Y No Ha Pasado Nada 10 Mutas En Camino Hay que Escaparse De La Real De Seguridad De Su Base Y Vale Parece Chicos Que Está En Gravísimos Problemas Pongan De Nuevo Subir Las Mutas Se For No Se Pongas Taisless Ya No Se Vida Wow Acá Aparece Chicos Que Se Acaba La Partida La 26 157 Demasiadas Mutas Logra Respirar Gigi Gana Dos A uno Más